Hay un chisme que está circulando bajo el tapete, dicen, comentan, murmuran, chismean, platican. Me lo dijeron dos gentes de mis fuentes habituales, que masique el de palco, ¿te acuerdas? El que los envío, recibo, mando, el dueño absoluto de todo, ¿te acuerdas? Muy amigo de calleja, muy colaborador, muy codo con codo, puño con puño. ¿Te acuerdas que calleja, según dicen, comentan, murmuran, chismean, no le quiere soltar dinero de las cuentas de los militares, las cuentas de la cúpula, de la crápula, no le quieren soltar fondos para las cuentas corrientes del país, ¿verdad? Ahí se está formando la división que ya sabemos, pero ahora uno de los hombres de confianza de López Calleja, que sería masique el que tiene permisos, permisitos, permisones para manejar todo lo que llega, todo lo que sale, todos los envíos, la remesa, la paquetería, todo y todo y todo y todo, dicen, comentan, murmuran, chismean, platican, que masique cayó en desgracia. Dicen, dicen, que masique tenía un millón de dólares, cash en su casa. Y dicen, que un sobrino de la mujer de masique, entró a la casa, sabía dónde estaba el dinero y se robó cerca de 200 mil dólares, cash. Esto provocó investigaciones, ya tú sabes, Villamarista, dicen, a mí no me creas, Villamarista, bim, bam, bim, bam. El hijo de masique, porque masique había dicho que era menos dinero, que era como 30 mil dólares lo que le había robado el sobrino. Porque el hijo de masique habla, alguien habla y dice que fueron 200 mil. Ahí deciden hacerle como un tirársele a masique, registrar, ver, y encontraron un millón de dólares, cash. Dicen, y dicen que esto ya es guerra entre ellos, porque como este hombre tiene ese dinero y tú no me quieres dar ese dinero para yo poder funcionar, tú estás tentando en contra de lo que Raúl señaló, puso en el puesto. Tú estás en contra de esto. Dicen que están fajados a los moños. Bueno, eso es mejor, que se maten entre ellos. Después nosotros nos fajamos con el que quede vivo. Qué fuerte, ¿no? Cositas que pasan. Cositas que pasan. Mientras tanto... Música... ¡Gracias!